Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta leo tus historias Yo no me lo logré, no se pa' qué estoy menos en memoria Y si te extraño, ya si te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recortar Ando mareando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que me amé Te diría que las quieras, pero eso no supí Pero le pido a los que me cuiden Ando mareando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que me amé Te diría que las quieras, pero eso no supí Ando mareando por las calles que me cuiden Que me pide la otra que sepa recantar No quiero que de como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a mamá cuál que harás Y también como no quiero que me quedas, no Y le mostré a una relación de dos Y le perdón a ti, le perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Y yo Ando mareando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que me amé Te diría que las quieras, pero eso no supí Pero le pido a los que me cuiden Porque Ando mareando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que me amé Te diría que las quieras, pero eso no supí Y le pido a los que me cuiden Y le pido a los que me cuiden Y le pido a los que me cuiden